La información la dio a conocer Jesús Bastida, director regional de Salud Ambiental, quien puntualizó que el taller contó con especialistas invitados. Estamos dando la bienvenida tanto al personal asistente como al personal que estuvo a bien compartir esta iniciativa, que ya tiene bastante programada en el sentido de que siempre estamos preocupados de que haya las instrucciones y por supuesto de que se haya la renovación en cuanto a conductas y comportamientos, tanto las conductas a seguir en caso del enfrentamiento de este tipo de endemias, como también el comportamiento que debe tener la población en general, la comunidad organizada. Por su parte Alexis Mato, representante del Ministerio de Salud, informó que el taller se dictó con el fin de preparar a los trabajadores. De que nuestro personal se prepare en las acciones a tomar en lo que es la búsqueda entomológica del vestor transmisor de la enfermedad de Chaga en esta región. Con esta información fortalecemos toda la parte de salud y toda la parte de nuestro personal técnico, el cual quedará preparado para cualquier situación que se pueda presentar en el municipio y más que todo en el vigía. ¿Algunas recomendaciones para las personas de sus hogares? Bueno, las recomendaciones que nosotros hacemos son las partes mecánicas, que la persona tiene que tomar en cuenta si está en un sitio donde tenga mucho bosque y vegetación inmensa, de que revise sus habitaciones y que cada cierto tiempo revise sus camas, sus cuadros, todo lo que es sus cuartos y que al tener presencia de cualquier insecto que ellos consideren que puede ser un ultratomino, por favor con una bolsa plástica tomarlo, llevarlo a un envase y con ese envase llevarlo a cualquier demarcación que esté de saneamiento ambiental aquí en el vigía, donde ellos dictaminarán si es un vector transmisor de la enfermedad de Chaga y ellos harán la evaluación entomológica posteriormente. Al cierre se conoció que próximamente se emitirán talleres de malaria, dengue, zika y chikungunya. Para Noticias, Beth Yesenia Cárdenas.